La chileja, pa' bueno, mira, vos, que ya, ya rato se me quedaron, me voy a ir por la mano, mira, y cuando entramos vamos a entrar a hacer eso, ¿vale? Para que está ahí la mano. Verán te vas a ver, ¿y tu novia de verdad? Mira, venía atrás. Ah, pero se quedó, ¿eh? Mira, voy, 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 si vamos, vamos, vamos. ¡Ay, vamos, hombre! Ahí viene. Ahí va, vamos, a ver cómo está, limpiarla, para que se le halla la lata. Ah, fue la lata, y ella recogió. Sí, la recogí. Yo iba detrás con un borralito. Ah, ya, 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 ya. Vos ya te reconocieron Vos pero si ya te estaba aqui vos para largar Pero miramos que viste que a mi me ha puesto hacer esa raíz cuadrada mal Cállate yo que la soma de por uno no puedo Uno por uno no sabes? Si, y la soma por mas que? Por mas tres Que le vamos a luchar cuando... Te golpeaste Que solo venimos a golpear aqui mira Cuando vamos a empezar a estudiar que chingadera vamos a tener Más que la novia de aquel mira es bien pila Como miran? Bien pilas puede ser Bien tiradita Si esta por favor mira mano Voy toda la hueva Te rayaste con tu novia mano Mira siempre esta con tu novia mano Que chingos nada Ahi sotaba mi primo Ahi ve Mi prima y mi primo sotaban ahi Aqui abajo Trinqueaba a mi prima tambien Me trinqueaba yo Yo tengo mis cosas aqui dentro Ahi de abajito Pero por que? En mi época Aquí trinqueaba a mi prima Chingadera Tengo a cortar una uña Yo tengo mis cosas Y todas mis letras las tengo apuntadas arriba Ah usted esta corrido en el dedo Ya vamos a ver Vamos a luchar Mira la paloma mira Un chivo paloma hay parada Lo bueno es que ya vamos a entrar a las clases otra vez Lo bueno es que ya vamos a entrar a las clases otra vez Si vos venimos a limpiar aquí para disfrutar Si vos mira el grupo Te acordás que bonito Que tal Manu? Hola que pasa que nos agarroba esta en los dos A las 11 y media nos dijo el profe Me mando el mensaje a mi porque ya soy la organizadora del grupo Que tal Tachuela? Que tal? Que tal? Esta es la pandilla Esta es la pandilla de los chocosuntas Que tal? Que tal? Bueno el profe me mando el mensaje diciendo que vamos a limpiar todo Porque hoy va a haber lunes cívico Ah lunes cívico Lunes cívico sobre el ambiente ambiental y la forestación natural No me alcanzo para las gelatinas ni para cremas muchachas Esperen, adelante Con David Con David Y que onda no vas a invitar a tu madre? Ah de veras? Muchachas? Ah si? Estamos con agua? Y aportemos con agua? Ajustemos! Ajustemos con agua? Ajustemos con agua? Tu novia puede? Tu novia puede? ¿Será que la tía de tu novia no le dan jumbo? Si quieren van ustedes dos a comprar el jumbo No voy con ella entonces? Yo cargo 20 que esta tanqueo Hola! Si te abuelo Por las gelatinas? Por las gelatinas si o no ya? Va mira pey! Compre las gelatinas y que te modele la mano Va pey! Que te modele la mano Chicale amor! Para abajo! Sensual! Para abajo! Sensual! Sensual! Ah esta! 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 Ah! Vamos a! El profe mando a decir que Lunes cívico Exposición 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 Y este! Como me dijo yo? No me acuerdo! Ah eso! El baile del zancudito Para... No es el baile Lo hipopórico que él es? No! Es el baile Lo hipopórico que él es? No es el baile ¿Cómo así? No! 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 Ah ha! Me hué! Pero da tu brazo y te ponlo así En la casa! No! Es de nuevo! Ella quiere abusar No hombre es el tema Quiere abusar pero el propio hermano no nos dio la llave muchas y nos nos tiramos ahí en el baño, mira ¿Por qué quieres tirarte en el baño? Quiero aguantarina Te acompaño Subime ahí pues Si alcanzo pues Me apetece A ver vos Para abajo Yo te voy a subir tu pavada Fijate que es una de las tías de tu novia No te voy a verte a la tienda No te voy a verte a la tienda No hay otra tienda eh Si está tan lejos Vamos a ir a comprar muchas No no es igual, es paloma Al paloma Te ha encendido la luz de allá arriba eh Yo digo que aquí le viene caro el recibo de lucha Porque están la luz Luz blanco Luz blanco Pero está mejor Que exposición vamos a hacer Pueyo no sé nada de la forestación Natural vos Forestación natural es porque hay juego Se prende el juego por la naturaleza Y por la naturaleza viene el agua Y por el agua que viene Vamos a hacer Por qué Tiene mucho chingadera Dámelo Hacia así es la buena tienda Baila atrás de mano Para abajo Es así la exposición Qué mal decide el profe Ponete detrás Lo que pasa es que dice que la exposición tenía que ponerse así Para abajo ¿Vos saben cómo es eso? Yo creo Ay que es cierto Vos vas a hacerle con tu novia Vamos a limpiar cositas Vamos al baño Vamos a limpiar Vamos al baño ¿Vos van a limpiar el baño? ¿Ah? Ahí nos limpiamos dos baños Señor, ¿no? Vamos al baño Yo creo que cositas van a ir así Tal vez Es que es un tingón ¿Por qué David se lo comía? Las chelis El chelis no, no El David quiere bailar también ¿Qué pasó? Vení. Nosotros tomamos una selfie. ¿Una selfie? Sí, veis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy viendo ya, mira vos. ¿Qué pasó? ¡Ey, Manuela! ¡Manu! Nos tomamos una rato, de acuerdo. La pandilla nos ha hecho cosunza. ¡Siempre! ¿Pandilla nos ha hecho cosunza? 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 ¿Si compramos algo? ¿Puedo contratar? ¿Puedo contratar? ¿Puedo contratar? ¿Puedo contratar? ¿Veniste entre el calín? No, tu borrador. ¡Ah, sí, mi borrador! Ahí lo dejaste. Este calín no puede ver nada. Aquí ya todo lo queda de la rata. ¿Era de él, mon? Sí, era mío. Así sin paz, ustedes no vienen a borrarlo con el chelis. Sí, mon. Está algo alejado y no quiere que el David se le acerque. ¿Viste que se enojó con él? Sí, mon. No, porque la Manuela le... Sí, porque la Manuela está bailando con él. ¿Y había qué? Pero... ¿Verdad? Mira, para entrar a la Manuela, ¿cómo está yo? Pero la chelis ya no quiso cuando David... Sí, ya no quiso nada, ¿verdad? No, ya no quiso. ¿Pero viste? ¿Por qué se enojó? ¿Mira cómo está él? No, hombre, si no, ¿viste? Pues que yo ya me fui a recoger la para atrás. Me iba, atrás de mí. Sí, para la cara de Dios me dio algo, ¿verdad? Pero, mira, ¿qué gusto? ¿Ah? ¿Verdad que ella quería con vos? Sí, porque... ¿Por qué? Claro, no quería con vos. Ella quería que le dieras un susto. Sí, sí. Mira, de que yo para allá... ¿Cómo estás algo morralito, güey? Como una macha, güey. No, es un pueblo macho. Un macho. Yo iba para allá, mira, y cabal. ¿Vos, Caliña, también, mano? ¿Por qué? No, si usted... Yo creo que con una parejita, va. ¿Vos, Caliña? No, porque yo estaba así, primero. Yo estaba así, primero. Caliña y Joaquín. ¡Vamos, chicas! Por eso está de blanco, ven acá todos los días. ¿Verdad? ¿Verdad, mi viejo? ¿Verdad, mi viejo? ¿Verdad, mi viejo? Vos, pues, si querés... Los tres, ¿verdad, mi viejo? ¿Verdad, mi viejo? Si querés, vamos a ver... ¿Qué es bueno? Muchísimas de Dios con el Cheli, con el David. Yo creo que le duele la cabeza, muchas veces. Hombre, sí, 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 sí. ¿Está bien? No quiere bailar con el David, si es un novio. Pero, si querés, vamos a probar su baile con nosotros. Hay un saber, si querés, si estás tóxica con el novio. Sí, porque si no, en la exposición no vamos a hacer así, muchachos. Se van a enojar juntos. Y dijo, el programa que era por pareja, ellos no tienen que bailar juntos. Porque, viste, con vos estaba bailando en el David y yo dijo que no le gustó a la Cheli. Y digo, vamos, vamos, a verlo, chavos. ¿Viste, chavos? No se han rechengado con el Cheli. Sí, sí, pero hay veces que no se aguanta. Sí, chavos, ustedes dos van a bailar juntos. Muchachos, yo ando como si algo de chueco de la tania, muchachos. ¿Qué? Este bandido, este bandido iba a bailar conmigo. Ah, el bandido. Ese bandido va a jugar con él. A ver, se me dice un chute en el fin. Un chute en el fin. Mira vos, David, que aquel fue a limpiar el baño con este, mira. Y me jodí la canilla ahorita. Ese bandido siempre es así. Sí, es un chute en el fin. Pero si vas a bailar la tania arriba. Para bailar tubo. ¿Para que baile la Cheli con vos? David. ¿Enseñamos, Pei? Enseñamos, hambre, porque no vayan a los vacas, porque sí, a los vacas, ¿sabes? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Cheli? ¿Baila con el David, hombre? ¿Cheli? ¿Baila con la David? ¿O con David? ¿O con David? ¿Quiere bailar? Mira, tu primera, ¿verdad? Un movimiento... ¡Sí! 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 ¡Mira tu al lado, por favor! ¡Mira la chula con la canilla! ¡Eh! ¡Muchas! 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 Ven y bailar con la cheli, wey! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ustedes van a bailar en pareja! ¿Dónde? ¡A mí! ¡Aquí me pegó, wey! ¡Muy a bailar con él! ¡No! ¡Chute! David, vení. ¡Muchas! David, vení. ¿Se acordás de este palito, vení? ¿Se acordó este palito que está asombrado, vení? ¡Muchas! 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 Es normal. ¡Típico! Yo miro que porque... Yo está tóxico. O sea, mira, bailando con el... Con la chula... Con la maravilla. Con la llave se cae, wey. Sí, creo que sí, vamos. ¡Muchas! ¡Muchas! Pero igual lo mismo. Sí, sí. El que me hace porque ya no la... También porque... Ella baila con los otros. ¿Algún? 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 ¿Sus viene? Sí, porque... ¡Muchas! ¡Muchas! Hay muchachos que dicen en... En el Facebook que los compañeros que no vi, no va. La chelita. El Mario. Oye, es el niño de Mario. David baila con la pató. Con la maravilla. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!